Y sabéis, ya no es poema de construcción. Cuando aceptar es rendirse, buscando que deje de doler. Cuando aceptar es asumir que ya no habrá oportunidades. Cuando aceptar es una renuncia a las expectativas y al adelante. Y pretender un refugio donde las arrugas no sean más que surcos en los que aún es posible plantar semillas. Y ya no quede nada a lo que apoyarse más que en una misma. Solo y tanto que en una misma. Tanto, tanto, tanto que rugen los peces de colores al final de la bañera. Que las rodillas se hacen costra de tanto rozar contra el suelo. Y la frente se marchita de tanto peso en los párpados. Y no queden porqués, ni razones, ni justificaciones, ni una excusa más siquiera. Y por fin, se rompe la cáscara que no era más que lodo seco oradando tus esperanzas. Y la alzas, escuchas por primera vez, tu voz primigenia y tribal. Y la alzas por ti, esta vez, esta vez solo por ti, gritando libre, liberada. Mejor morir viva que vivir muerta. ¡Gracias!